Marta Delgado, ya es subsecretaria para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Hacienda y Exteriores. Gracias, secretaria, por acompañarme. ¿Cómo está? Encantada de saludarte, de estar aquí hoy contigo. Qué bien se ve el panel. Está padrísimo el panel. Estaban las cuatro embajadoras de los países que son los precursores de las políticas exteriores feministas en el mundo. ¿Qué son? Son Suecia, Noruega, Francia y Canadá. Son cuatro países que ex profeso han diseñado una política exterior feminista. Y México es el primer país de América Latina que lo hace. ¿Qué significa? ¿Qué significa política exterior feminista? Mira, para nosotros significa, primero, un compromiso con la posición de México en el exterior en todos los foros multilaterales, en donde se promueva la igualdad de género en todos sus aspectos. Y también significa el que dentro de la Secretaría de Relaciones Exteriores podamos diseñar un modelo inclusivo en donde la carrera en el servicio exterior sea paritaria y donde se vele por la igualdad de género dentro de nuestra dependencia. Esto es interesante porque también puede tener una multiplicación en otras dependencias de la Administración Pública Federal. ¿Y cómo andábamos en ese sentido? Mira, andamos como la mayor parte de los países del mundo. Por ejemplo, en la Secretaría de Relaciones Exteriores tenemos 70% de embajadores hombres y 30 mujeres. Pero, por ejemplo, eso es la rama diplomática consular. En la rama administrativa, que es la rama en donde tenemos un nivel de ingreso menor y tareas de menor jerarquía, tenemos al revés, 30% de hombres y 70% son mujeres. Entonces, esto lo tenemos que balancear. Hay que balancearlo. Así es. Este, y vaya, es un protocolo a seguir, son una serie de reglamentos que se ponen a través de la política exterior. ¿De qué manera se cumple esta agenda? Mira, principalmente con legislación. Estamos trabajando con las senadoras, con Malumi Cher y con otras senadoras que están en la Comisión de Equidad y de Relaciones Exteriores. Para que en el servicio exterior, ya sea, pues por ley, tengamos una paridad de género. Estamos trabajando con el Instituto Matías Romero, que es el que forma al servicio exterior mexicano, para que en el ingreso de los diplomáticos desde el principio esté en mitad y mitad. Y también estamos trabajando en una cultura laboral, pues libre de violencia, en un ambiente integral, en las contrataciones también que tengamos una paridad, una equidad de género. México vive un momento muy interesante. Tenemos la mitad del Congreso, la mitad del Senado, la mitad del Gabinete como mujeres. Y a nivel exterior siempre hemos apoyado la causa de las mujeres en las Naciones Unidas, en la CEDAW, que es esta convención para eliminar las formas de discriminación. Entonces, creo que hay bastante consistencia. ¿Y cómo se hace este balance? Digo, se hace un... Tarda tiempo. O sea, vaya, ¿no? Ahorita estamos 70-30. Pero ¿cómo ganas ese 20%? Mira, es primero analizando en dónde están quedándose las mujeres rezagadas. Y es justamente cuando las mujeres entramos en el proceso de tener hijos y empezar una familia, en donde ya no puedes seguir con una carrera en donde tus puntos empiezan a disminuir en relación con los hombres en la carrera de ascenso al servicio exterior, que es esto de ser primer secretario, segundo, tercer secretario, consejero, ministro y embajador. Entonces, ahí es en donde tenemos que poner unas reglas diferentes para que las mujeres tengan condiciones para competir en estos cargos de manera equitativa con los hombres. Bueno, pues la verdad es que a nosotros nos pareció muy interesante desde que se puso sobre la mesa este compromiso del gobierno federal de esta política exterior feminista. Ojalá le demos seguimiento, ojalá tengamos la oportunidad de hablar de manera recurrente para ver cómo se va nivelando o cómo se puede ir armando esta estrategia de balanza entre mujeres y hombres en la política exterior. Se acaba de cumplir un año del gobierno, de la llegada de Andrés Manuel López Obrador. La Secretaría de Asuntos Exteriores ha tenido muchísimo trabajo. Y particularmente también tu subsecretaría de Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos. ¿Cuál es el balance que haces de este primer año? Mira, siempre el primer año es complicado porque es de entrada de armar el equipo, de retomar la estafeta y continuar cosas que se han hecho y que se han iniciado anteriormente con éxito, darles continuidad y cosas nuevas. Nosotros tenemos un récord importante de logros en este primer año. Por ejemplo, México este año 2019 logra tener 32 mexicanos en el exterior y candidaturas ganadas. Es un récord del año con más candidaturas ganadas de representaciones en el exterior. Y a la vez tenemos uno de los récords de tener el 100% de candidaturas aceptadas. O sea, propusimos 32 cargos a mexicanos o a México y ganamos 32. Entonces, el año que entra nos vamos a ver en dificultades para romper otra vez nuestro récord. Pero es muy bueno porque queremos que haya expertos mexicanos en todos los cuerpos de decisión en las Naciones Unidas. Tenemos cinco... Está el Consejo de Seguridad, ¿no? Por ahí que también se está... Ahora tenemos... Es una de las candidaturas para el 2020 muy importantes. Pero esa se vota en las Naciones Unidas en junio del 2020. Ya tenemos la campaña iniciada en Nueva York. También en ámbito de derechos humanos, pues logramos que el Senado ratificará tres convenciones, dos interamericanas y la Convención 189 de Trabajo Doméstico de la Organización Internacional del Trabajo. Entonces, vamos armando una política congruente con lo que dice el presidente de que la política interior de México habla por lo que decimos en el exterior. Una de las modificaciones que hemos hecho en este año es que tenemos a las Naciones Unidas trabajando estrechamente los programas más importantes del presidente y de las diferentes secretarías. Entonces, ves a la ONU Habitat, a la UNESCO, a la UNOPS, a la ONU Mujeres, a la UNICEF, trabajando en los proyectos del Tren Maya, del Corredor Transítmico, en los proyectos importantes para el desarrollo económico del país, para la transparencia, el combate a la corrupción, la seguridad. Entonces, la agenda multilateral, Javier, es muy, muy rica, muy, muy grande. Y en todos los ámbitos hemos tratado de hacer algo pertinente y en congruencia con la política tradicional que tiene el país. Una posición siempre bastante reconocida a nivel internacional, la de México. Fíjate que cuando se le preguntó al presidente Andrés Manuel López Obrador sobre los momentos más difíciles de este primer año, señaló Tlahuelilpan, señaló lo que él llamó la guerra de Sinaloa, que fue lo de Culiacán, mencionó la crisis arancelaria. Y la respuesta a esa crisis arancelaria tal vez ha sido uno de los focos rojos en política exterior y la manera del trato al migrante en este país. Estaba revisando un reportaje que se publicó hace unos días a través de Univision, en donde decían el gobierno de López Obrador detuvo a cerca de 170 mil migrantes en la frontera con Guatemala, un 50% más que en 2018. ¿Cambio para este 2020? ¿Hay un cambio de estrategia, un repliegue de la Guardia Nacional? ¿Estrategias específicas para el respeto a los derechos humanos? Mira, en materia de derechos humanos empezamos con un convenio con la alta comisionada de las Naciones Unidas en la materia para la capacitación y formación de la Guardia Nacional en materia de derechos humanos. La Guardia Nacional está ya desplegada por el territorio nacional y hoy tiene solamente seis denuncias en materia de derechos humanos. Entonces, creo que es importante reconocer que estas violaciones, por lo menos en la Guardia Nacional, no se están dando en la medida que se daban anteriormente. Por otro lado, también ha aumentado en la mitad el número de migrantes que ha recibido el país y, de hecho, en la frontera, por ejemplo, retornados a Guatemala, ha aumentado 10% este año, cuando de otros países ha aumentado 40% y hasta el 50%. Entonces, estos datos son elevados en este año 2019, pero por producto de que también la migración ha sido aumentada en este año de manera muy sensible. ¿Específicamente si lo ves como un foco rojo? ¿Sí hay un cambio, por lo menos una preocupación dentro de las zonas exteriores? Mira, la preocupación es porque el país ha cambiado el perfil, o sea, se ha cambiado el perfil del migrante que venía. Antes eran jóvenes campesinos que querían cruzar para trabajar en Estados Unidos. De repente, dejan de ser ese perfil y empiezan a ser familias, menores no acompañados, mujeres, adultos mayores. Y para este segundo perfil, realmente el país, México, no está suficientemente preparado. Tenemos que generar los albergues, los refugios, la capacitación y las oportunidades necesarias para que este nuevo grupo de población pueda tener un trato diferente y estamos en ese proceso. ¿Tu principal reto, 2020? Tenemos una agenda ambiental dura, fuerte en el año que viene. Tenemos la Cumbre Mundial de los Océanos, otra vez la COP de Cambio Climático. A ver, sí, ahora sí. Y la Cumbre de Biodiversidad. Entonces, esos son desafíos de negociaciones importantes. Y también vamos a tener el 75 aniversario de las Naciones Unidas, en donde todos vamos a querer llegar con progresos en relación a la Carta de las Naciones Unidas y todas las convenciones que existen de paz, de drogas, de seguridad ambientales, de género. Entonces, es un año en donde se va a hablar mucho de qué hemos logrado en estos 75 años y, sobre todo, se va a hablar de si sirve el multilateralismo o no para resolver los problemas y los desafíos de la humanidad. Y hoy, pues, estas instituciones están bastante asediadas. No, pues, no vale que funcionen, ¿no? Es la única respuesta que tenemos. Entonces, hay que garantizar que este multilateralismo sea eficaz y logre darle respuesta a quienes estamos apostando por él. Bueno, pues, subsecretaria, de verdad, quisimos tocar el tema hoy que nos encontramos. Esta fotografía nos llamó la atención y damos seguimiento a la subsecretaria para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Naciones Exteriores, Marta Algado. Gracias, Javier. Gracias por acompañarnos esta noche.